Andamo' por un liao' El invierno lo posee caliente Echate pa'l lao' Todo ahorita en caso, presidente El party flotao' Tu chica a mi lao' Dale mami, muevelo así Rompelo ahí, y, y Andamo' por un liao' El invierno lo posee caliente Echate pa'l lao' Todo ahorita en caso, presidente El party flotao' Tu chica a mi lao' Dale popi, muevelo así Rompelo ahí, y, y Elevate El partoo' El parto' 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!